Las Joyas del Pirata Las Joyas del Pirata Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón ¡Ale, ale, ale! Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira ¡Ale, ale, ale! Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón ¡Enseguecidas! Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira... Las joyas del pirata